En el video de hoy veremos actores turcos que han muerto en el rodaje de algunas telenovelas, entre ellas están las internacionalmente famosas y conocidas como Madre, Tierra Amarga, Huérfanos o López Indier. Así que sabiendo esto, empecemos. En el lugar número 1 hablaremos del talentoso Serkan Teoman, quien ha interpretado al personaje de Sinan Demir en la telenovela turca titulada como Madre, quien era parte del cuerpo de la policía y la dejó para casarse con Zeynep. Y todo habría comenzado cuando el comisario Zeynep y su esposa Zeynep lograron quedar en libertad, luego de ser secuestrados por Zengiz. Sin embargo, el malhechor logró escapar junto a Zul y su bebé. Durante la persecución, la mujer cayó al suelo en el medio de una carretera con su bebé Cazan en brazos, justo cuando pasaba un camión por el lugar. En la desesperación, Sinan logró salvar a la madre y a su hijo, pero terminó recibiendo el impacto de la máquina. Aquel accidente que lo hizo volar por el aire y posteriormente azotarse contra el pavimento le quitó la vida. Y según los medios turcos, su salida ya estaba establecida en el guión. En el segundo lugar hablaremos del talentoso Murat Unalmis, a quien interpretaba el personaje de Demir en la telenovela de Tierra Amarga. Y pese a su importancia en la historia, su personaje murió. Y es que Demir desaparece en el último capítulo de la tercera temporada. Y el público esperaba verlo de regreso. Sin embargo, la desaparición será explicada en la cuarta temporada de Tierra Amarga. El tráiler del episodio 113 de la telenovela turca pondrá fin a la historia del personaje con su muerte, donde se muestra su cuerpo en la parte trasera de un camión. Alguien destruyó a Demir Yaman. Son las palabras que marcaron el tráiler del nuevo episodio de la telenovela turca. Y en las imágenes hay un cadáver en la parte trasera de un camión y una voz que dice, Este es Demir Yaman. Y cabe recordar que Demir dejó su huella en el final de la tercera temporada, ya que mientras los bandidos asaltaban la mansión, Demir se enfrentó a ellos. Después de eso no se supo más del personaje. Y sobre su salida de la telenovela, Unalmis dijo, Y finalmente le habría dedicado unas palabras de agradecimiento a los fans por el apoyo que le brindaron a la historia, diciendo lo siguiente, También mi más sincero agradecimiento a toda nuestra audiencia, a la gente hospitalaria de Adana, a la que me damos tanto. Mis amigos y todos mis seguidores que me apoyaron, nos vemos de nuevo. En el tercer lugar hablaremos de la talentosa Bajit Parzín, quien interpretaba otro peso pesado dentro de la historia de Tierra Amarga. Estamos hablando de Hunkar. La muerte de Hunkar Yaman fue uno de los momentos más duros que se recuerdan en la ficción. Tras descubrir la verdad cara de Bajit, Hunkar no dudó en enfrentarse a ella, y pedirle que se marchara para siempre de Kukurova, y también de la vida de Fekeli. Pero para su sorpresa, Bajit sacó un puñal y acabó con su vida, deshaciéndose así de todas las pruebas, y fijiendo normalidad absoluta ante todos los demás. Sin duda, el momento más emotivo lo vivimos con el dolor de Demir, quien roto de dolor no pudo despedirse de su madre. Y al parecer, Bajit dejó la serie de manera voluntaria, y todo apunta a que desea un cambio en su vida. Los medios turcos aseguran que la actriz necesitaba tomarse un descanso para cuidarse, y así prepararon un nuevo reto profesional, que recibió de parte de la misma productora de Tierra Amarga. Y lo cierto es que luego de abandonar el rodaje de la telenovela de Tierra Amarga, la artista no ha participado en otro proyecto, ni en la televisión ni en los teatros de su país. Y ha destinado así su tiempo a Academy 335 Bucket, la cual es una escuela de teatro que tiene con su expareja, la cual se llama Altan Gurdumur. En el cuarto lugar, hablaremos del talentoso Fulkan Andich, quien es conocido dentro de la telenovela de huérfanas como Gokhan. El personaje murió en el hospital, aunque existía una pequeña esperanza de que el joven se recuperara. Y el terrible momento llega, y solo pueden verlo a través del vidrio, donde los doctores intentan salvarlo, pero sin lograrlo y sin conseguir con éxito salvar la vida del actor. Y según los medios turcos, su salida ya está establecida en el guión de la telenovela. En el quinto lugar, tenemos a Gulen Aykalkan, quien interpretaba a Cajit en la telenovela de madre. Su personaje era la madre de Zeynep Gunen, la mujer que la crió como si fuera su propia hija, ya que la madre biológica de Zeynep Gunen, como recordarán, estaba en prisión. Y nadie esperaba que la exitosa abogada falleciera, a pesar de los problemas de corazón en el cual estaba débil después de tantas amarguras y tensiones. Fue entonces que el corazón de la matriarca de la familia Gunes no resistió más, llevándose así consigo sus penas y remordimientos. Y su muerte traco de las escenas más desgarradoras de la novela, cuando sus hijas conocen el triste desenlace. Pero también debemos mencionar que esta salida ya estaba guionada en la telenovela. En el sexto lugar hablaremos de Berkay Ate, quien interpretaba al personaje de Zeynep Gunen en la telenovela turca de madre. Su personaje trabajaba como seguridad en un mismo club nocturno en el que trabajaba Zeynep Gunen, y gastaba todo su dinero en alcohol. Por pedido de su novia se muda con ella. Zeynep Gunen no soportaba a Melek y se ejerce violencia doméstica contra la niña. Él está seguro de que Zeynep no lo elegiría por encima de su propia hija. Y la escena donde muere este personaje es cuando Zeynep tomó un arma y estiró el brazo con la mira hacia la mamá de Zeynep. Lentamente su mano giró hacia el cuerpo de Zeynep, no lo hagas, fue lo que le habría suplicado a Gonul. Una cínica sonrisa se dibujó en Zeynep a tiempo que pronunció su última palabra, Zeynep. Ella detonó la pistola para asesinar a Sengis, y el cuerpo se desvaneció poco a poco, y el aliento lo abandonó para darle paso a un cadáver. También mencionamos que esta salida ya estaba guionada en la telenovela. Y en el último lugar, los actores de la telenovela López Indiér se despiden de uno de sus miembros más queridos. Esto al final de la segunda temporada. Sus protagonistas atraviesan un momento crítico. Puesto que cuando parecía que su historia de amor iba mejor que nunca, y estaban haciendo planes de todo tipo juntos, un tumor cerebral paraliza la vida de Serkan. Ante el desconocimiento de Eda, quien prefiere no relevar el secreto. Y su relación, que de todos modos era sencilla, ha vivido numerosos dramas hasta llegar a este punto. Pero todavía recordamos cómo fueron los inicios de la misma, y el importante papel que tuvo la mascota del empresario. En esta especial conexión, Eda tuvo oportunidad de conocer a Sirio, el perro protector de Serkan, en una de las primeras visitas a la casa de su actual pareja. El animal fue clave al despertar la química entre los protagonistas cuando fueron a saludarse. Y teniendo en cuenta la relevante función que tuvo la serie y lo mucho que marcó a los actores, no es de extrañar que esto hayan dedicado unas emotivas palabras de despedida a la hora de su fallecimiento. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo que actores turcos fallecieron durante el rodaje de alguna de las telenovelas más exitosas a nivel internacional. Así que si alguna de estas no las conocías o te sorprendió, no las dejas saber en los comentarios. También si este video te gustó, no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recordá activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y así no te pierdas nada de las últimas noticias que pasan en Turquía. Y ahora por último vamos a dejarte dos videos recomendados en pantalla para que veas. Gracias. Gracias.